¿Qué es lo que me permite la maestría online? Ha sido una experiencia increíble, la verdad cumplió completamente mis expectativas, el PDDI es un programa que acompaña bastante bien el máster porque, a ver, cuando estamos online no tenemos las caras de nuestros compañeros, esto es más que todo aquí encontrarme con ellos, con los que yo he compartido un año desarrollando el máster. Cada uno con un área distinta de conocimiento, de recursos humanos, de comercial, entonces claro, puedes aprender de todos, de todas sus experiencias y es un programa recomendadísimo. Gracias. 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 Gracias.